... Estamos desarrollando una nueva semana de paro desde el lunes 9 de mayo ante la falta absoluta de respuestas por parte del gobierno nacional y las autoridades universitarias. El último ofrecimiento que el gobierno hizo es de un 15% a cobrar en junio, 5% a cobrar en noviembre y 11% restante a cobrar en enero del 2017. Frente a nuestro reclamo de aumento de emergencia del 45%, eso está completamente alejado. Así que nosotros seguimos reclamando, y este paro está creciendo en toda la Argentina. En el caso de la UNED tiene una adhesión de más del 80% de acatamiento en la docencia y en la jornada del día de hoy, sumado junto a los estudiantes, en esta lucha en defensa de la educación pública y gratuita, con una gran marcha nacional que se realizará esta tarde en Ciudad de Buenos Aires. Reclamamos aumento del 45% de emergencia, convenio colectivo de trabajo, derogación del impuesto a la ganancia sobre nuestros sueldos, porque cobramos salario y no ganancias, y triplicación del presupuesto universitario, porque la precaria edilicia, las malas condiciones de seguridad, la falta de becas, comedores y boletos educativos gratuitos, tiene que ver con este abogado presupuestario, triplicación del presupuesto universitario. Docentes y estudiantes estamos unidos en esta lucha, y vamos a continuar defendiendo la educación pública y gratuita.